Un hecho de sangre ocurrió en la colonia Fernando Gómez Sandoval, donde dos profesionistas de la contabilidad, padre e hijo, resultaron heridos durante el atentado que sufrieron. El hecho ocurrió en la casa marcada con el número 216 de la calle Emiliano Zapata. Dos sujetos a bordo de una motocicleta y aprovechando que el portón estaba abierto, accionaron armas de fuego sobre los dos hombres que permanecían en el patio. Juan Cruz López, de 54 años, y su hijo Juan Carlos Cruz Méndez, de 34, cayeron heridos al ser blanco de los proyectiles. El primero resultó con una herida de bala en el costado derecho, mientras que el segundo sufrió un balazo en la rodilla derecha. Paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de auxiliarlos y canalizarlos a un hospital. Policías de Santa Lucía del Camino, estatales y de la Agencia Estatal de Investigaciones procedieron a la preservación del lugar de los hechos, mientras que los responsables de la agresión escaparon. Con información de MBM Televisión.